¡Suscríbete al canal! Me acuerdo bastante a esos, ¿vale? 30 balas de cargador principal, si no recuerdo mal eran 240 de secundario, sí, ya se me había olvidado, y bueno, como os digo me recuerda bastante a esas armas, al ser un fusil de asalto lógicamente la movilidad no es que sea la mejor, de hecho es una de las peores por delante, o sea un poquito mejor que las metralladoras ligeras, pero tampoco mucho más, se nota que es pesada, para hacer pelotas pues no lo vamos a tener fácil, pero bueno ya os digo que sería una especie de arma secundaria, ¿no? Ya puede ser una metralladora ligera, fusil de asalto, subfusil, lo que vosotros queráis, pero el principal no os aconsejo que la llevéis puesto que para hacer pelotas y todo eso no vamos a ir muy sobrados. De vidas, como siempre, doble tiro aumenta la cadencia un 33% según los estudios que hacen, y dispara dos tiros, o sea aumenta el daño de las balas por dos, prestigitación no haría falta, y bueno, una vez mejorada, no os puedo decir el nombre porque está todo en francés y no entiendo mucho, pero de todos modos vais a tenerlo en la descripción, también en el título, y me dio esta mira de punto rojo que me lo debía haber dejado, ya sabéis que la primera mejora cuesta 5.000, la segunda 2.000, la tercera, la cuarta, la quinta, todas las demás 2.000, ¿vale? Me lo volví a mejorar, me dio esta mira que yo le llamo la mira de multijugador, porque no suele salir en zombies y la gente no la suele utilizar mucho, es la mira que detecta los movimientos y ponidas de estas, el relieve o no sé qué. Al final me dio una mira holográfica, que entonces esto ya empieza a ser bastante bueno, pero bueno, creo que no nos da ningún tipo de ventaja en plan pepos o en plan lanzallamas, por poner algún ejemplo, no nos da nada de eso. Entonces nos tenemos que conformar con un arma de balas, muy parecida a la Galil y a la M27, os digo que el daño de las balas va más o menos por ahí, ya veis que ronda 24 pues no necesitamos muchos cargadores, así que la podemos utilizar como secundaria tanto para subir rondas como principal en rondas bajas para ganar dinerito que nos va a tener genial. Nada más chicos, espero que os haya gustado este episodio de hoy, si es así ya sabéis que el like favorito, el pulgar para arriba, a mí me encanta que le deis, y si no estáis suscritos lo podéis hacer justo debajo de este vídeo. Un besote para todos, ser felices, nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima. ¡Chau!